Bienvenidos a la semana 14 de la unidad 4 de nuestra asignatura Gestión del Talento Humano. En esta semana 14 daremos especial atención a la higiene y seguridad en el trabajo, así como también la calidad de vida de las personas. La higiene y calidad de vida de las personas en el trabajo están dentro del subsistema de retención de recursos humanos. Revisaremos algunas estadísticas relacionadas a los accidentes en el lugar de trabajo, así como también la relación con determinadas industrias. En la semana 14 revisaremos también los accidentes laborales y sabemos cuáles son los factores principales que influyen en los accidentes, tanto personales como tendencias en el comportamiento y comportamientos específicos. Resolveremos la sección de la teoría de la práctica a través de videos, los cuales analizaremos y los proyectaremos en nuestras guías de video. En esta diapositiva les comparto un resumen de higiene, seguridad y calidad de vida en el trabajo y les recuerdo que para ampliar su lectura tienen a disposición libros digitales en el Hub de Información. Gracias por revisar el objeto de aprendizaje de la semana 14, unidad 4. Gracias. Gracias. Gracias.